Bueno, nosotros hemos, bueno, el Consejo en su oportunidad logró contratar a la Universidad Nacional Litoral, la Facultad de Asuntos Hídricos, para que haga un estudio sobre las 8 y 9, que es un tema fundamental para nosotros. ¿Ahí es el punto más crítico? Es el punto más crítico, la zona del country, que está entre, casi en el límite con Roldán, donde esa zona recibe agua a través de la autopista y de la Ruta 9, las vías, recibe agua de Roldán, de Zavalla y de Pujato. ¿Fue lo más afectado en esta última industria? Claro, siempre lo más afectado, inclusive esto tiene larga data, de 30, 40 años atrás, cuando se hicieron los primeros loteos. ¿Ahí tiene que ver con la pendiente, Juan Diego? Hay un problema de que es lo natural, es una zona baja, viene enfrente del country, en su oportunidad, antes de que se hiciera la Ruta Nacional Número 9, en el año 39, eso era todo laguna, y bueno, hubo una época de los loteos, que eso data de la década del 70, 69, 70, donde se loteó toda esa zona, y bueno, esa zona era una zona inundable. ¿Qué es lo que pasó? Después se construyó el canal Salvá, donde ahí es un canal interjuridicional que abarca, que desemboca en Rosario, precisamente en el canal Ibarlucea, y ahí conecta con el canal Arroyo Ludoña, pero agarra todo el distrito de Ibarlucea, y parte de Rosario. Digo, han solicitado información, ya pudieron hacer algún relevamiento... Y ya tenemos el estudio, y aparte tenemos una ordenanza donde cobramos un tributo, que ahora se cobraba una suma fija, ahora se cobraba dos centavos por metro cuadrado, donde le queremos destinar todos esos fondos, van a hacer todos los trabajos que data la Universidad Nacional del Litoral. Ahí es fundamental tener ese estudio, porque es como para nosotros, yo el otro día lo dije, era como la Biblia, en base a eso tenemos que trabajar. Hay algunas disidencias, porque, bueno, la divisora de agua siempre fue la calle San José, y ahora se plantea que la divisora de agua podía llegar a ser la calle Husay. Eso a nosotros nos genera un inconveniente, porque creemos, por eso que queremos saber bien lo que dice el estudio. ¿No han podido todavía acceder a...? Ya lo tienen listo, le faltaban últimos detalles, y el presidente del consejo se lo comprometió esta semana a tenerlo. Digo, encarar obras tiene que ser con el acompañamiento de la provincia, ¿no? Exactamente, con el acompañamiento de la provincia, pero hay trabajos complementarios que lo hace el municipio de Funes. ¿Y esa de canales perimetrales? Claro, o sea, nosotros necesitamos un trabajo integral en esa zona, porque hay que colocarnos alcantarillas, hay que hacer zanjeo, hay que darle... Y aparte hay canales colectores que desembocan en el Salvá, como el Jusia, como el canal Neruda, que en esa zona desemboca, tiene pendiente hacia la autopista. Hacia la autopista. O sea, estamos haciendo un trabajo para nosotros clave, es un tema que a nosotros nos urge, así como... porque eso también puede llegar a repercutir en la zona 5 de la ciudad. Y también tenemos otros temas, el tema hídrico, como en la zona de Solares, donde hay una partida presupuestaria destinada para hacer obras de sanamiento. La zona de Villa San Juan, la zona de Villa Tomás de la Torre. O sea, para nosotros el tema hídrico, yo estoy convencido que es lo que más dolor de cabeza le trae a nuestro municipio. Así que bueno, estamos trabajando en ese tema, para mí es un tema crucial. Cada vez que llueve... Aparecen los problemas. Aparecen los problemas. Y estamos rogando que nos llueva más de 100 milímetros, 150 milímetros, porque... Impata de lleno ahí. Impata porque aparte la gente se inunda. Entonces vemos las pérdidas materiales que tiene la gente. Ya lo vivimos en la primera sesión ordinaria, donde la gente vino a expresarse con bronca y con razón. Y hay que buscar una solución. Esperemos que este estudio... Porque este estudio lo hizo la Facultad de Asuntos Hídricos. O sea, ingenieros hidráulicos especialistas en el tema. Más que esto no podemos llegar. O sea, son... Malagro autorizado. Claro, claro. Miguel, en otro orden, hablando un poco de todo lo que tiene que ver con los servicios en lo urbanístico. Temas cloacas, cómo sigue avanzando. Bueno, nosotros el otro día, hace 15 días vino el Secretario de Obras Públicas, porque la obra de cloacas está un poquito parada. Entonces le pedimos que se reinicien las obras, porque es una obra por administración y con el pago adelantado del vecino. ¿Hay sectores ya que tienen cloacas que están funcionando? Hay sectores que se están cerrando, pero, por ejemplo, en el caso de la zona 5, que es la zona más avanzada, que está el 50%, le falta la... están construyendo la planta elevadora. ¿Por qué? Porque estamos en contrapendiente ahí. O sea, eso lo está haciendo la provincia. Gracias a Dios ya están empezando a hacer los trabajos. Y bueno, en las zonas céntricas también se están haciendo trabajos, pero hace... Y esto es una obra de prioridad a uno también, ¿no? Y para nosotros es clave. Para nosotros la cloaca es clave. ¿No tiene funes todavía? No, 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 en este momento... O sea, nosotros lo que se ha comenzado la obra hace 17 meses, son las primeras que van a llegar a 4.400 vecinos de la ciudad. Es una obra por administración, la gente lo paga por adelantado, y la gente está preocupada, porque quiere ver... Y como hay una comisión de contralor y ejecutora que controla, uno de los pedidos que les hemos hecho al nuevo intendente, porque asume un nuevo intendente, que llame a la comisión esa, porque la comisión esa se reúna una vez por mes, incluido hay dos concejales que están... o sea, participan de esa comisión ejecutora. Gracias. 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 Gracias.